Quiero aclararles algo, esta olla me encantó, es muy buena, a mi me gusta abrir estos huevos, pero quiero decirles que si quieren, el paso rápido que hay clientes que dicen que se les seca el agua o se queman las cosas, pasa si lo pones aquí, si lo pones en este paso puedes dejarlo sin velarlo y se dispara solo, si lo pones aquí abajo, en lo máximo, ahí es donde hay que estar velándola, porque puede secar el agua, la sopa o los espaguetis, lo que vayan a hacer, se seca el agua, entonces el mejor paso para mí, que no hay que velarlo, es este, se las recomiendo, gracias. Gracias.